Este miércoles Si le haces daño a Bajar, no te dejaré salir vivo de esta casa, te lo advierto Quiero matarte aquí y ahora Una familia en conflicto Aunque un mono se ponga vestido, seguirá siendo lo que es ¡Te arrepentirás! ¡No te acuerdas! ¡No basta, no! ¡Ya llegó! De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión